Música ¡No me gusta! Es que es que esa muestra va a quedar... Claro, él va a quedar a bajar desde hace algo. Pero fila... ¡Woe! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí se cagó ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? 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 Esa parte de la ciudad No, es que el buggy no curva tanto ¿Qué es eso? 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 Ya estoy que sacaron algún día de la casa con que salí bastante Gracias.